Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a ver cómo calcular la transformada de la plaz del producto del seno por el coseno y para esto vamos a utilizar una identidad trigonométrica que es esta de aquí seno de teta por coseno de teta es igual a un medio del seno de 2 teta, es importante que para poder utilizar esta identidad los dos argumentos tanto del seno como del coseno deben ser iguales como en nuestro caso que aparece at aquí y at también aquí si los argumentos no fueran iguales tendríamos que utilizar una fórmula que transformará el producto en una suma o una resta bueno aquí entonces vamos a empezar utilizando esta identidad fíjense que teta es at así que esto nos queda la transformada de un medio del seno de 2 at de aquí lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad de la transformada de la plaz que nos permite sacar las constantes que están multiplicando sacamos el un medio entonces y ese un medio va a multiplicar a la transformada del seno de 2 at esta transformada la calculamos con esta fórmula la transformada del seno de at es igual a sobre s cuadrada más a cuadrada pero fíjense que en nuestro caso en lugar de a tenemos 2 a así que en lugar de a aquí ponemos 2 a y aquí nos va a quedar 2 a al cuadrado entonces tenemos 2 a sobre s cuadrada más 2 a elevado al cuadrado el cuadrado debe afectar tanto al 2 como a la a por eso lo ponemos entre paréntesis al elevar al cuadrado nos va a quedar aquí 4 a cuadrada y también fíjense que este 2 que está aquí multiplicando con este 2 que está dividiendo se pueden cancelar así que nos queda en la parte de arriba únicamente la a y en la parte de abajo s cuadrada más 4 a cuadrada esta es la transformada de la plaz de seno por coseno en el siguiente vídeo vamos a ver cómo calcular las transformadas de la plaz de potencias de t esto nos va a permitir calcular transformadas de la plaz de polinomios en general es muy importante saber transformar este tipo de funciones para esto vamos a utilizar una fórmula que tiene que ver con una integral impropia de bueno pues de una potencia de t multiplicada por la exponencial es decir este tipo de transformada la vamos a calcular a partir directamente de la definición de transformada de la plaza todo esto lo irá haciendo paso a paso así que los invito a que miren ese vídeo y si les gustó este vídeo apoyarme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios